Yo sé que a tus amigos vas diciendo que a ella no te importa más de mí El tiempo al lado mío fue un capítulo con crisis y un final feliz Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste dar Y se atreve a comentar que yo no tengo dignidad Que me tienes piedad, que me tienes piedad, que me tienes piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivas un romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con esa estúpida que estás No sé si no sobra quererte como yo, así no te amará jamás Pero yo sé que ella no te hará gozar Porque mi piel tú podías derramar Todos los besos que ella nunca supo provocar Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste dar Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad Que me tienes piedad, que me tienes piedad, que me tienes piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivas un romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con esa estúpida que estás No sé si no sabrá quererte como yo, así no te amará jamás Pero yo sé que ella no te hará gozar Porque mi piel tú podías derramar Todos los besos que ella nunca supo provocar Oye papi, me dijeron que por otra me cambiaste Y a tus amigos le contaste que de mí ya te olvidaste Por ahí andan diciendo que con otro me entretengo Y del recuerdo me sostengo Yo no quiero explicaciones, soy una mujer rebelde Que no quiere mal de amores Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez se va a dejar con toda dignidad Que vivas un romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con esa estúpida que estás No sé si no sabrá quererte como yo, así no te amará jamás 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 No sé si no sabrá quererte como yo, así no te amará jamás